Bien, ahí escuchamos esa pieza del caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Te propongo, bonita salsa, para dedicarla, bonita pieza musical. Y de esta manera iniciamos el fin de semana. De esta manera iniciamos nuestras labores en este viernes 12 de enero de este 2024. Agradeciéndole a nuestro Señor, a nuestro Dios, por permitirnos estar en esta cabina de radio, en esta cabina de CDN, ubicada en el mismo corazón de Santo Domingo, Quisqueya la Bella. 92.5 FM para el gran Santo Domingo, Zona Sur. Y este, 89.7 para toda la región norte. Y estamos en el 89.9 para Punta Cana. Si es que, ya saben, además de esas estaciones tradicionales, estamos en la web como www.cdnradio.com.do. www.cdnradio.com.do, por si usted quiere disfrutar de nuestro contenido, verdad, en audio y video. Así es que, ya saben, usted no tiene forma de perderse nuestro espacio. Y como cada día, agradecemos la fidelidad, agradecemos la lealtad, agradecemos el seguimiento que todos y cada uno de ustedes, pues, nos dan día tras día. Tanto en esta radio estación como en las diferentes plataformas sociales. Recuerden que estamos en Instagram como arroba deportiva rayita bajo manana, estamos en Twitter como arroba manana deportiva y estamos en YouTube como mañana deportiva TV. Así es que, ya saben, síganos en el caso de nuestro canal de YouTube, pueden, pues, darle a suscribirse, activar las notificaciones para que una vez nosotros subamos nuestros contenidos, a usted le llegue una notificación a su dispositivo. Si tiene una tablet, si tiene un teléfono, verdad, de arriba, si usted está conectado a una computadora, le va a llegar una notificación que, pues, le dirá, mañana deportiva ha subido un video. Así es que, ya saben, bueno, estamos aquí estrenando. Oh, pero Dilcio parece... No, pero, pero, pero... Oh, no, pero Dilcio parece... Parece un escao ahora. Oh, no, pero Dilcio parece un escao. Vamos a ver a Lesslie cómo le queda. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Oh, ah, no, pero a Lesslie parece un pelotero ahora. No, 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 no. Ay, 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 ay. Inicio del fin de semana estrenando en Mañana Deportiva. Qué duros somos. Qué duros somos. Ja, 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 ja. Vamos a darle los buenos días. Espérese. No, 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 es que mi alegría no depende de victoria ni derrota. No, 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 jamás. Mi alegría no depende... Lo ha anotado, lo ha anotado. Todo el mundo. ¿El qué? ¿Por qué no me conocen? ¿Por qué no me conocen? Ay, Dilcio. No, no me conocen. Nada, gracias, David. Buenos días a la amable audiencia. Buenos días también a Dilcio. Y, por supuesto, a Alexis Rojas, la leyenda viviente en Mañana Deportiva. Un gusto enorme poder compartir con todos ustedes en la mañana de este día muchas cosas interesantes que comentar en el día de hoy. Y las cosas que están sucediendo en las grandes ligas salud. Las cosas que están sucediendo... Ah, pero yo te dije que parece un escao. En la NBA hay firmas. Ahí firmó Marcus Trotman. Ahí firmó, supuestamente, Vladimir Guerrero Jr. En fin, sí, le dieron 31. Evitarlo. Reportes, reportes, ojo, reportes de prensa todavía... Bueno, no, están cerca de... Están peleando y la diferencia, todavía no es oficial, son dos millones de dólares. Sí. La diferencia. Están, evidentemente, intercambiando figuras, es decir, números y propuestas y demás. Y, pues, en el caso de Guerrero, pide 19.9 en arbitraje, ellos están dando 18.05 millones. Así que, el árbitro, en este caso, debe tomar parte de un lado u otro o buscar un intermedio, que es lo que siempre sucede. Sí, correcto, un montón de firmas, ayer un montón de acuerdos, mejor dicho, para evitar, precisamente, esa condición que ahora, pues, tendrán que traer. Correctamente. Pero antes, señor Satosky, antes de, ¿verdad?, continuar con nuestro contenido en este inicio del fin de semana, vamos a hacerle la mejor de las recomendaciones a nuestra gente. Claro, como de costumbre. Como de costumbre, señores. Miren, el mal comido no piensa, como siempre decimos, 7.13 de la mañana, y usted no puede tener un mal día, definitivamente. Para que usted tenga un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's, relleno de bacon, salchicho, jamón, con huevos y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día, con el desayuno que mereces, disponible de lunes a viernes, de 7 a 10.30 de la mañana, sábados y domingos, 7 a 11 de la mañana, solo en Wendy's. Bien, y entonces, veo que todavía la gente está mandando comparaciones y eso. Nosotros en algún momento comparamos aquí a Luis Polonia con Emilio Bonifacio. Jamás. Nunca hemos osado en eso, porque se supone que Polonia ha sido probablemente el mejor pelotero de la liga. Digo probablemente porque ahí está Guelo Diloné. Para muchos es Guelo, para otros es Polonia, eso es como en el baloncesto de la NBA. Para muchos es Lebron, para otros es Michael Jeffrey Jordan. No hay que, hay muchos aspectos de comparación. No sé si serían los dos mejores en la historia de la liga, en el caso de Polonia y Diloné, porque hay otros nombres, ¿verdad? Los Alou, claro, Marichal como lanzador, pero fue demasiado dominante. Eso sería quizás otro aspecto de comparación. Quizás la gente diría, bueno, más espectacular o más impactante en el round robin. O sea, las comparaciones tienen muchas aristas, pero aquí nunca, como decía Satosky, nunca osamos comparar, sino que lo que instamos a la gente es a valorar en su justa dimensión a Emilio Bonifacio. Lo mismo hicimos con Jairo Asensio, o sea, aquí no entramos en esa diatriba. Esa valoración. Mira, el que le dieron 31 en arbitraje fue a Juan Soto Pacheco, que supera lo de Otani en la pasada campaña. Total. Como bien lo reportan las redes sociales de mañana, Deportivo, mucho dinero que ha ganado Juan Soto en arbitraje. Ha roto siempre todos los récords en ese sentido. Sí. Incluso cuando ganaba como 18, era la mayor cantidad, y ahora ya eso va por 31. ¿Qué es? 31.5, Dilcio. Que es su último año de arbitraje. ¿Eh? Mira, a propósito de Jansen, pues subió un gráfico con relación al dinero que ha ganado Juan Soto desde su año novato. Y lo digo porque nosotros hemos sido lo más ansiosos por un nuevo contrato de Juan Soto. Que cómo es posible que dejó ahí su cuarto. Que cómo es posible que dejó sobre la mesa todo esto. Que cuándo es que va a llegar la firma, la extensión de contrato para Soto. Que le dieron tanto a fulano y lo de Soto está en un limbo. Bueno, Juan Soto en el 2018 ganó 392.620. 2019, 578.300. 2020, 233.111. Ya en el 2021, 8 millones y medio. 2022, 17 millones 100 mil. 23, es decir, el año anterior, 23 millones en su penúltimo año de arbitraje. Y en este, 31 millones, quebrando la marca, como decía Sabino. Entonces, en lo adelante, esperen un contrato grande multianual. Porque ya se acabaron las opciones de arbitraje salarial. Es decir, se acabó el precio de vaca muerta, entre comillas. Porque 31.5 no es nada vaca muerta, ni de nada por el estilo. Pero lo que quiero decir con vaca muerta es un año y ya. Un año y ya, que es lo que ofrece, evidentemente, el arbitraje salarial. Y aquí en lo adelante, o usted lo verá firmando un contrato de 10 años, o usted lo verá firmando un contrato de 3 años. Sí, claro. Pero lo verán firmando más allá de una temporada. Porque está complicado en cuanto al tecnicismo ahora de los contratos, y todo comenzó con aquel contrato de Julio Rodríguez, que anda muy bien por ahí, viendo juegos de fútbol, de NFL y todo. Y se ha convertido en un ícono en la ciudad de Seattle. Un ícono, o sea, es una celebridad dentro de esa ciudad, sin duda alguna, y se está comportando de una manera que merece la pena aplaudir y que vale la pena seguir también. Tú sabes que Soto ha ganado a sus 25 años un total de 80.800.404 dólares. Y hace rato que está dando palos. Eso sí es vaca muerta. Claro. Hace rato que ese muchacho está repartiendo palos. ¿Cuándo fue que Strasburg ganó el MVP? 2019. Desde el 18, 19, ese muchacho está repartiendo palos como un veterano en las grandes ligas. Pero son las reglas. ¿Qué uno va a hacer? Son las reglas. Que se le aplica a él como se le aplica a otro. Tan sencillo como eso. Y el hecho de que él haya acudido a su último año de arbitraje, lo que te indica es que sus pretensiones, su cotización, su valor está tan elevado que muchos equipos, o en el caso de los equipos donde él está, lo piensan una y otra vez y mejor prefieren optar por el tema del arbitraje salarial a pesar de que piensan, o a pesar de que se corran el riesgo, no que se corran el riesgo, que a lo mejor nunca ha salido de un plan cambiarlo, como sucedió con Washington, como sucedió con los padres de San Diego. Lo cambiaron y es precisamente no por malo, ni por mal compañero, ni porque es una contaminación en el clubhouse. Lo pierden gratis. Simplemente es por el tema del peso, del valor, del dinero. Su cotización está muy alta y mucha gente comiendo ansias. Correcto. Pero yo creo que es más que adecuado que en arbitraje, que aplicando las reglas, no pidiendo con la boca suelta, le den 31 millones. Eso es bárbaro. Pero si usted reúne todos esos salarios en arbitraje, se dará cuenta que ha sido una ganga Juan Soto. No, claro, claro. Por ejemplo, en el 2022 ganó 17,2 millones. Recordemos que fue la temporada de cambio de Washington a San Diego. Fue una temporada por debajo para él. Y uno decía, caramba, caramba, pero ¿qué iba a pasar con este muchacho? Sucede que logra 23 millones en el 23. Pero el tema de la extensión de contrato es muy complicado porque es básicamente una, ¿cómo se llama esto? Una incertidumbre. Si te va bien, la gente diría que fue una ganga que obtuvo el equipo. Si te va mal, bueno, gloria a Dios porque cogiste eso cuarto temprano. Llámese ahora mismo Ronald Acuña Jr. Le salió una ganga a Atlanta. Ok, ¿y si le hubiese ido mal? Fernando Tatis Jr. Le salió una ganga a, entre comillas, a los padres de San Diego. Bueno, pero ¿y si le hubiese ido mal? O sea, es un asunto muy complicado que a veces... No, pero es que al dominicano no le importa si al equipo le vaya mal o le vaya bien. Lo que pasa... Al dominicano lo único que le importa, David, es que le den el dinero y punto. Si le dan el dinero y no funciona en el terreno, no rinden el terreno, el dominicano lo más que te va a decir, se lo está robando, pero ya le pasa un paño con pasta por arribita. No, pero es por el valor del dinero en el tiempo. Porque lo que le dieron a Fernando Tatis Jr. en su momento no es lo mismo hoy. O sea, hoy le está saliendo barato, entre comillas, porque ya es guante de platino y demás. Pero no era el valor del dinero en ese momento. Sí, pero nadie está pensando en eso. Es un pensamiento muy profundo. Es un pensamiento muy profundo. Es lo que digo, que es muy complicado. Como te digo, todo es como una dualidad, todo como que va a la par. Nadie... Él está teniendo éxito en términos ofensivos, en términos defensivos, pero yo no creo que haya muchas personas que estén recordando eso, que es una ganga. Ahora, ¿por qué? Porque, no sé, como que la atención de Tatis en estos momentos no está girando única y exclusivamente en el tema del salario. No, claro, claro. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que vienen acompañadas con aquello que están acaparando toda la atención. Porque mucha gente, ojo, y aquí yo lo dije hace mucho, está esperando el fallo de Fernando Tatis. Claro, claro, claro. Mucha gente está esperando el fallo de Fernando Tatis. Y todo lo que él ha demostrado, después de... Es que, como muchos peloteros dominicanos, él no es la excepción, no lo necesitaba. No lo necesitaba. Igual que muchos otros, no quiero caer en ese tema que hasta cierto punto es engorroso, es difícil para digerir, pero la realidad es que es un superatleta, es un fenómeno en términos deportivos, no en términos de pelota. En términos deportivos, un atleta, su condición física, su preparación, su concentración, su ética de trabajo. Cuando uno ve a Fernando Tatis acá, uno necesariamente no le da el valor que eso tiene. Total. Nosotros somos, de verdad, privilegiados en tener, no solo a Tatis, a Starling Martes aquí, a José Ramírez aquí, a ese pelotero, a Christopher Morel aquí, a ese pelotero que está hasta cierto punto cotizado o tiene su comida, su moro seguro, en las grandes ligas sin ser aquel cotizado. Jamer, por ejemplo, usted ver a Jamer aquí es un privilegio. Marcel. Porque es que usted, por ejemplo, usted se acostumbra a las luces del Quisqueya y cuando va a San Pedro, sin el ánimo de criticar, porque todo el mundo sabe que eso está de tumbar, lo mismo Petro Macorizano, lo mismo pelotero, lo mismo dirigente, la misma liga, o sea, es un consenso en ese sentido. Usted se da cuenta de la diferencia abismal de una calidad de iluminación a otra, pero eso es solamente en iluminación. Pero ¿y lo otro? ¿Qué es básico para un pelotero? ¿Y lo otro? Terreno de juego. No, olvídate del terreno. Vamos a Clubhouse, por ejemplo. Eso es básico para un pelotero. Agua limpia, perdón, agua caliente, agua fría, baños higiénicos, un clubhouse con un ambiente, vamos a decirlo, armónico, adecuado. En ese mismo día, Profalto orió una pelota, iba con una avioneta y él mismo lo dijo, le echó un al terreno. Ahí, ahí, ahí. Le hizo así, yo estaba ahí, Dilcio, yo le estaba viendo desde las gradas, le hizo así al terreno y hizo así como una avioneta. Era el terreno. Pero yo lo vi en el momento que no está así, que yo lo fui de atrás. Sí, 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 que Dios, cuide, no solamente a Fernando, sino a cada uno de esos peloteros. Y es lamentable que en 2004 nosotros estemos, en 2024, perdón, nosotros estemos hablando de eso, en una industria del béisbol como República Dominicana. Es una responsabilidad de todo y a la misma vez es culpa de todo el mundo, de todo el que gravita, desde los peloteros, la liga, el Estado, la dirigente. Una pregunta, ¿no hay un equipo de supervisión de instalaciones previo al inicio del torneo? Claro que sí, pero es que se impresionan los estadios, pero yo te dije a ti, yo te dije a ti, en algún momento de la temporada cuando surgieron los videos por ahí, se estuvo a punto de frenar la participación de estrellas en ese estadio para jugarse en la romana. Se maquilló al momento de la supervisión. Se hizo algo ahí y entendieron, desde mi punto de vista, no tengo el dato, como que siento yo lo más saludable ya era esperar, pero eso no, eso no es paña con pasta, David, eso no es paña con pasta. Si no es nuevo, hacerle una reparación estructural fuera de serie, porque yo soy de los que piensan que aquí nosotros no necesitamos estadios así como el de los Barlins, o el de los metros de Nueva York, o este de La Rinconada en Venezuela, jamás, jamás, nosotros no necesitamos eso, porque aquí los juegos están vacíos, ahora es que hay un ánimo en el Quisqueya. El respaldo no corresponde al nivel de un estadio de la petición. El respaldo del aficionado no se corresponde al nivel de la petición, tan sencillo como eso. Buenos días al tío Eli. Aquí se va a pelear hoy. Oh. Sí, aquí se va a pelear hoy. ¿Y qué es lo que es? Porque veo que llegan los reyes. Ah, pero espérate. No, pero póntelo en vivo para que no peleen. No, 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 pero póntelo en vivo. Ah, no, ya, 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 ya. Señores, buenos días. Dircio, ponme a mí. Señores, buenos días. En primer plano, este le había un bulterito, ¿eh? Este le había un bulterito, un bulterito de la fe. Lleva al barrio. Un bulterito de la fe. Y tú lo ves. Pero, bultero, yo estoy presumiendo un artículo que ustedes tienen puesto. No yo, yo no lo tengo puesto. Ustedes tienen puesto. Sato si cumple, mentira, aquí no se va a pelear. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa, tío Eli? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa, tío Eli? Miren. Duro, duro. Dircio, tráemelo a mí. Exacto, Dircio. Miren, otra cosa. Recta final del round robin. Recta final del round robin, señores. Espanto y brinco lo que viene a continuación. Espanto y brinco. Tan sencillo como eso. Yo no tengo mucho que hablar. No tengo mucho que hablar. Todo el mundo sabe que hay dos equipos que están en una difícil posición, pero dos equipos que no se pueden descartar. Uno más que otro, que en este caso es el equipo de los leones del escogido, que afortunadamente aparentemente ya es oficial el hecho de lo de Fran Minkre, y el día Juan Fran ahí y los colegas de Abriendo el Juego. El game no changer. Changel, como yo le digo con la L. Pero ese no cambia ningún juego, el que lo cambia es Padilla. Padilla ya me está preguntando sobre la acreditación del torneo de baloncesto de Santiago que viene zumbando y sonando. Que ya tiene como cinco de seis dirigentes ya. Hay problema entonces porque Padilla va para Santiago. Y le vamos a dar 500 credencias a la Padilla. No, yo hablé ya con Ezequiel Sosa, con Erwin Peña, que me le den tres. Que me le den tres. Tú sabes que esas son gente mía allá y yo mando aquí y allá como ellos mandan aquí y allá. porque donde yo estoy ellos mandan. Pero él tiene... Porque somos amigos y colegas y sobre todo nos respetamos y nos valoramos. Uniforme exacto. ¿Cuánto? 700. lo ha dicho. No, pero no se lo han entregado todos. Él tiene una parte de esos 700. Él tiene como 280 uniformados ya. Ah, no. Es que él es duro. Yo vi una semana el programa de Padilla en las redes y en la semana presentó seis porque un día creo que fue el viernes que presentó dos de un frotazo. Duro, duro, histórico. Reclutando. Un abrazo para Rafael Julián Padilla una estrella. Padilla Torres porque es sobrino de mi compañero hermano George Torres director técnico de la Liga de Béisbol Nacional de la República Dominicana. Oye Padilla no hay un puesto ahí pero yo manejo el Padibus. Ese Padibus está duro. Así que sacaron a Polinar Astacio de ahí. ¿De dónde? Tío Eli desde ese bus lo tiraron por la quinta así por comelón es que es un comelón le dieron visa al perro de Chojeo Tani yo pensé que eso era un relajo eso es verdad yo todavía no lo creo yo vi las fotos y todavía el bulto yo no lo creía pero a los perros los perros no necesitan visa un permiso pero no visa un permiso y sobre todo que estén al día con su salubridad con sus vacunas y todo eso pero visa per se no di que con la foto del perro ¿ustedes no vieron eso? no ¿cómo es que se llama? di que Dacopo tío Tani ¿qué es esto? Quiero mencionar que el tema por lo que se hace más noticia es porque hace un tiempo ya los Estados Unidos tienen restricciones con la entrada de animales y básicamente para tú llevar un animal desde República Dominicana hacia Estados Unidos tú tienes que ya demostrar que como un perro ayuda sí, claro porque antes sí tú te lo podías llevar compraba su pasaje y ya y que te hubiera el día pero hay ciertas restricciones luego de pandemia los gringos están como curiosos y traen enfermedad y eso sí mira dice él se llama The Coping Otani The Coping The Coy Otani ¿y cómo tú llamas eso? The Coping The Coy Otani eso está como jodido The Coping su segundo nombre es The Coy Coping Coping Otani es macho varón masculino y de acuerdo con la visa no aplica el día de nacimiento o sea no tienen ese registro en años caninos o puede ser que lo hayas recogido de la calle muy probablemente la visa es canina una visa canina con su foto y de todo eso no tiene madre y Apolinar me dijo yo buscando una visa y el perro de Otani la tiene ay 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 Dios mío pero las cosas de la vida y de Estados Unidos pero nada Otani se lo merece Otani es un un fenómeno tío que tenemos que hay en el ambiente miren que tu quieres quieres escuchar a audio quieres escuchar a Mayencito llamamos a Jalon a quien tu quieres quien tu quieres que te reafirme algo quisiera mejor escuchar a Mayencito hoy es viernes no quiero marearme ey no respeta respeta tío Eli pues yo no dije nada a quien no respeten a Vicente no respeten a Vicente respeten al Capataz no pero así una estrella mi papá hoy es viernes hay que escuchar a Mayencito a Mayencito es más es más es más él está desplomando el picheo no lo que pasa es que realmente tenía que llegar en deporte hay una máxima muy vieja que dice nadie es tan bueno para ganarlo todo y nadie es tan malo para perderlo todo eso se aplica precisamente a las estrellas orientales comenzaron con 8 y 1 verdad y ahora tienen 3 ya en línea 3 en línea es decir ellos no van a perder 8 en línea no lo creo pero no eran no eran tan buenos como para ganarlos todos en el round robin y quedarse con una con una derrota solamente como estaban bateando no es verdad que esa era la realidad del equipo o sea las estrellas orientales ofensivamente no eran tan buenos pues como iniciaron el round robin claro no son tan malos como han estado pues en estos últimos 3 partidos pero vamos a ver yo creo que le llegó en un buen momento esa mala racha tomando en cuenta lo que pues el dicho que habla Satosky porque que es un vaivén la pelota es un vaivén si usted está arriba es mejor que le toque la baja que le toque la baja en el medio como pasó con los gigantes y que luego pues usted pueda alzar el vuelo la jornada de hoy en el round robin puede ser definitiva definitiva puede ser definitiva porque en caso de Lisey ganar y las estrellas ganar ahí se estarían complicando 4 5 4 5 o sea 4 de diferencia con 5 juegos imagínese ya usted sabe que ahí baja el número mágico notable y radicalmente porque hay cambio de sede los mismos equipos que jugaron el pasado miércoles serán los mismos equipos es decir Lisey gigantes en el Julián Javier y estrellas y escogidos en el estadio quisqueño pero ok vamos a poner que ese escenario se dé como bien dice David se ponen a 4 quedando 5 partidos pero al otro día quedando 5 4 el escogido porque ya se van los gigantes a 5 si si claro si pero estoy hablando del escogido pero al otro día juegan los gigantes y los leones uno de los dos va a tener que ganar o uno se reúne con el otro o otro sube para reunirse con el otro y eso va a mantener la diferencia en 4 juegos en relación con la punta quedándote 4 juegos en relación con el segundo lugar que será Lisey o Estrella se va a mantener entonces a 3 partidos quedando 4 juegos es decir que fácilmente mañana uno clasifica perdón mañana sí fácilmente mañana uno de los dos o Estrella o Lisey clasifica estamos hablando perdóname que están empates con 8 y 4 ya 9 victorias de 18 no es que te aseguran pero te ponen ya en una posición bastante privilegiada a ley de una victoria ya para cantar victoria sí porque es como vamos a poner que como bien dice David ambos hoy ganan el noveno eso alejaría al escogido a 4 quedando 5 y a los gigantes están a 5 quedando 4 quedando 5 sí quedando 5 partidos es decir que muy cuesta arriba y como yo dije hoy es hoy es viernes fácilmente mañana por lo menos uno clasifica al menos uno clasifica en relación con el sótano y eso te deja a entender si eso sucede que fácilmente se llega a 16 partidos o 15 partidos así mismo está interesante la lucha por el jugador más valioso del round robin que yo tengo aquí los datos que tanto pudo afectar porque mucha gente da como táxito a lo de a lo de a lo de a lo de Miguel Andúbal corre fuerte pero yo no sé si la pérdida de la recta final del último tercio eso le desayuda tiene que desayudar como en algún momento desayudó a Framín Reyes y en la carrera por el MVP Framín básicamente se desinfló y fue precisamente en esa ausencia en esa ausencia de ese viaje de Puerto Rico y de el jalón en buen dominicano tome asiento profesor Guante y sencillamente sencillamente yo no sé que también le hace eso si ya que lo tiene ganado de una manera abrumadora que la diferencia sea de con Lewin por ejemplo que es un candidato así como yo me puedo sentar cinco juegos seis juegos y como quiera lo gano eso no es así eso yo no lo veo así es un candidato fuerte y probablemente hoy día está delante pero todavía quedan cinco partidos que son o seis que son considerables para la carrera eso no es tan tácito no es tan craso como mucha gente lo está dando yo considero que mientras más partidos se jueguen más lo aleja de la candidatura yo tengo aquí los números de él de Lewin de Dairon de Dairon y de Emilio Emilio que si Emilio lo gana me pelo a caco tú no lo dejas me pelo a caco han abusado de las promesas incumplidas buenos días a Rolando Guante amigo nuestro y forma parte de este staff hace años lo único que olvidó a este staff a mi mañanero y no sabía dónde quedaba esta cabina de Isio Matos buen día Satosky David el tío y todos los amables de Mañana Deportivo ay sí duro duro ¿qué tenemos? refuerzo ¿cuál es tu posición? vamos a escuchar los números primero Guante para continuar con ese tema no no háblame de los números está bien Emilio va bien Emilio ha subido pero pujando que está pero Emilio ha subido realmente tú crees en la promesa de los dominicanos sobre todo de los comunicadores yo 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 cumplo no porque hay mucha gente que se iba a gestionar si Emilio José gana el MVP otra vez me doy afeitadora y me dejo a la barba así como qué barbaridad no no dame los números por favor Miguel Andújar 340 de promedio de bateo 392 del OVP C38 del Slogan 1030 su OPS 4 cuadrangulares 12 producidas 9 anotadas 16 hits 12 partidos jugados en el caso de Dairon Blanco 350 de bateo 395 de OVP 600 del Slogan 995 su OPS 2 cuadrangulares 5 producidas 6 anotadas 14 imparables 10 partidos jugados ojo con esto y la base es robada de Dairon que es muy importante en el caso de él se las voy a suministrar al final en el caso de Lewin Díaz 333 381 su OVP 513 su Slogan 894 su OPS 2 cuadrangulares 9 producidas 4 anotadas 3 imparables 12 partidos Emilio Bonifacio 306 352 su OVP 490 el Slogan 842 su OPS 1 cuadrangular 9 producidas 8 anotadas 15 imparables en 12 partidos aquí el que menos partido tiene jugado es Dairon Blanco hablando de tipos que tienen la oportunidad de jugar 13 y 14 partidos yo creo que eso le resta a él un poquito y va a ser la misma situación de Andújar pero pues lo que hizo Dairon iniciando el round robin y marcando como sea el primer paso de las estrellas sigue siendo un candidato firme para mí y yo creo que por como está el calendario se va a decidir en los últimos 3 Dairon Blanco Emilio Bonifacio de León Díaz para mí mira ahí también entra otra vez la discusión eterna que es el tema conceptual porque ya con esos números si a números no vamos y a destacarse en términos de ofensiva Andújar la lleva fácil si a eso vamos si a eso vamos y no creo si terminara hoy si conceptual y estadísticamente sería Andújar 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 pero no creo que nadie llegue a 4 cuadrangulares ni a 15 remolcadas de esos candidatos aún jugando los partidos que restan por eso que te estoy diciendo aún jugando los partidos que restan 15 remolcadas es mucho Dairon tiene 4 bases robadas y en el caso de Emilio o se me fue pero Dairon tiene 4 y Emilio ya lo tengo aquí pero bueno acá hay internet está paloma tenía 4 pero Emilio anda por ahí también 4 también y es líder de triples a lo que se refiere Satosky en el tema conceptual es al impacto defensivo Dairon evidentemente es mucho mejor jugador defensivo que Miguel Andújar Miguel Andújar no es que ha jugado tan mal pero para la conceptualización como lo hicimos con Eric y con Eric y Ronnie Simon eso hay que también meterlo en la tómbola pero es que 4 cuadrangulares y 12 remolcadas según Ron Robbins 12 o 15 ¿cuántos son? 12 es mucho es mucho yo creo que si son 12 entonces alguien puede llegar ahí si, si pero yo creo que se va yo escuché 15 y por eso me arriesgué pero de llegar a alguien tenía que ser un bajaje ofensivo brutal ya solo quedan 6 juegos yo descalto de plano a blanco para llegar a esa cifra entonces el que tendría un chance por supuesto en la alineación si por supuesto en la alineación sería Lewin Díaz pero tenemos que saber que ha sido un round robin si se quiere de picheo por lo menos en el mayor tramo del mismo si hay promedio de efectividad que se han elevado ha sido en los últimos días vamos a decir este round robin ha tenido 4 tramos el tramo de diciembre posteriormente vino otro de 3 juegos el que pasó y este que va a ser el penúltimo tramo podría marcar el final de round robin o sea porque round robin puede terminar el próximo domingo lo mencioné entonces si termina el domingo yo pienso que Andujan sería se mantendría como el principal candidato porque para terminar el domingo necesariamente tanto Licey como Estrella tendrían que terminar estos 3 juegos con marca de 11 de 3 y 0 2 y 0 y y que el escogido lo pierda los 3 o pierda 2 de 3 no es que ya por ejemplo en la jornada de hoy si Licey y las estrellas ganan se colocan a 4 el escogido quedando 5 partidos exacto pero al otro día juegan los gigantes y los leones que se va uno porque ya ya parto de que la posibilidad la tendría el escogido que está a 3 juegos pero si este bloque de 3 partidos ellos terminan a 4 entonces se termina lo que te quiero decir es si los leones como estamos hablando exclusivamente de los leones pierden los gigantes se pone ya van claro se va a poner a 4 porque uno de Licey y estrella va a ganar y va a perder otro también o sea que uno clasifica como tal y como yo lo proyecté fácilmente mañana mismo clasifica uno tengo una pregunta buena si y no clasifica el domingo que se yo este viene siendo su peor tramo de los próximos 3 juegos pierden 2 eso le favorece a Andújar porque el equipo se ve más débil sin él y lo enaltece como el MVP o eso puede favorecerle que se yo al propio Emilio de que va a seguir poniendo número y Andújar no tiene a los candidatos de las estrellas bueno dependería de lo que suceda en los próximos juegos porque como este no es el baloncesto que yo te digo Kevin Durant definitivamente va a marcar 30 va a marcar 28 en esos juegos el Licey podría ganar partidos aún sin el gran aporte de Bonifacio por ejemplo en este último juego que el Licey gana él empuja una vuelta en el octavo episodio siempre es importante tener una ventaja amplia pero definitivamente esa empujada el partido se encontraba 6-4 en ese momento no fue tan importante si se quiere entonces por eso te digo que dependería mucho de lo que suceda en el caso del Licey en términos colectivos yo pienso que el jugador más valioso ha sido el bullpen claro por mucho por mucho 100% Mejía por mucho por mucho Aro hay un dato aquí Buenísimo Asensio y sobre todo señores el picheo de Juan Giancarlos Mejía en el octavo o sea lo que ha hecho ese muchacho este año como preparador y hay que sumar hay que sumar hay que sumar hay que sumar a Payano y el manejo y el manejo que ha tenido los matchup el dirigente Gilbert Gómez que le ha sacado mucho provecho a esa profundidad utilizando a William Jerez en turnos clave de los pocos sueldos que hay en la liga dominicana o sea hubo un juego frente a los gigantes que fue determinante los dos Aos que le sacaron a Urrutia en una oportunidad con el sueldo Aaron Brew y en la otra con William Jerez Mira esa parte que tú estás diciendo que se adapta perfectamente también a Esteves del escogido tipo no andan dormirse y estos dos jóvenes en el último si se ha dormido en el sentido general y sobre todo en el último que fue que todo le salió bien ahí tú viste como como Jamaica por ejemplo entró por el tema del lanzador zurdo y sacó a a Marmolejo y Jamaica respondió yo pienso yo creo que los dos mani ahora mismo están yo diría que en su mejor momento Gilbert ha tenido ese mejor momento prolongado esa es la realidad porque porque si tú le das una nota a Gilbert tú tienes que darle los 85 para allá bueno lo que te iba a señalar es que precisamente por ser Gilbert dirigente sustituto eso le ha permitido a él cambiar cosas por ejemplo una de las principales cosas que ha cambiado Ramón no y el uso Ramón Hernández y el uso de Jonathan Aro por ejemplo un dato bueno estuvo como preparador en el último juego sí sí no y perdóname Eliezer para corroborar con eso el tema de Gilbert es y lo destacamos dos programas atrás es que él era el encargado de control de calidad él era el filtro de las estadísticas de todos los jugadores incluyendo los lanzadores al ex dirigente José Offerman entonces eso le aventajaba le daba un paso por delante con relación a los demás ahora y lo permitía ver el juego con menos presión y con más tranquilidad claro claro y aparte de que como también hace un tiempo destacamos en este espacio los buenos dirigentes que ganarle haciéndole los movimientos correctos aunque le salgan mal en el baloncesto igual si usted hace buenos movimientos ok que me gane el rival pero una frase suya que lo peor de la vida es hacer las cosas mal y que te salgan bien porque te acostumbras a hacerla mal y eso ha pasado mucho en esta liga no quisiera indilgarle esa frase a ningún dirigente en específico pero ha pasado mucho y creo que esa ha sido también una ventaja de Gilbert Gómez miren datos el ISR atención a Ariana Terrero ahí va el tío Eli datos de Daniel Araujo de Tigres del Licey dice Luis Fría Pedro Payano Jonathan Aro Giancarlos Mejía y Jairo Asensio se han combinado para un total de 31 entradas y 2 tercios en blanco solo le han permitido 12 hits 6 boletos 20 ponches y el width que llevan combinado es 0.57 brutal es una buce mira Sato a propósito de Esteve hay una estadística que no lo ayuda y es que el escogido tuvo 1-6 en juego decidido por una vuelta y tiene 0-3 en el juego joven el acumulativo pero la pregunta es que se asusta o se asustan los jugadores bueno uno lo que dice uno lo que dice uno lo que dice en esas derrotas por una carrera es que los juegos cerrados son los juegos en los que el manager tiene más participación el manager no tiene tanta participación cuando gana 10 a 2 o cuando pierde 10 a 2 desde luego uno tendría que ver esos partidos uno a uno para saber como dice Sato yo puse mi mayor empeño hice lo que tenía que hacer traje el zurdo pero el zurdo se dejó dar el hip puse el tipo a tocar pero el tipo tocó de fly lo puse a batear largo y el tipo vamos a obviar esa parte técnica que es real que la considere pero también hay que ver los juegos por la sobrada razón de que de repente yo estoy perdiendo 5 a 1 en el séptimo y hago 3 carreras y me pongo 4 a 5 perdiendo todavía perdí un juego por una carrera pero lo estaba perdiendo en la mayor cantidad de los innings por 4 carreras eso también habría que ver y viceversa ver cuantos partidos él se dejó ganar estando arriba y su contrario le ganó de uno eso hay que ver cuántas veces le mataron el pitcher también o sea hay muchas cosas cuántos de esos partidos fue con la ausencia de Caminero y de Franmil que estuvieron ausentes bueno pero ya ya eso lo ha vivido todo el mundo o sea porque no hay privilegio con el asunto de las ausencias en la liga dominicana no hay privilegio hay una hay unos ejemplos que pone bienvenido hoy duro no él siempre lo hace el maniel que con hombre en primera y segunda fue conservador y decidió tocar el tipo ha tocado de fly y han doblado al corredor de segunda doble play todo el mundo se molesta porque este maldito maniel mandó a tocar el maniel que mandó a batear largo pero el tipo se arrastró 6-4-3 y todo ese el mismo resultado culpa del maniel con ejecuciones diferentes el maniel tiene mucho que ver con el juego ahora los ejecutantes también claro pero a los ejecutantes no se les carga nada o poco eso es como el tema de los maniel ya aquí poco a poco está cambiando y se está creando poco a poco una conciencia de que los gerentes tienen tanta culpa como tienen el maniel lo que nunca lo que a mí no me ha gustado de la cueva roja es que han insistido en ciertos turnos al bate con ciertos peloteros y a maico nunca debió ser tercer bate y lo dije antes de que comenzara el round robin y ha estado como tercer bate en el 60-70% de los juegos insistieron con Papiersky quien nunca resultó y no sé si fue una línea que le bajaron de su organización de grandes ligas a los leones del escogido entre otros turnos albates claves o sea creo que eso si le ha faltado maniobrar bien en ese line up porque ha sido muy muy clave mira hay una semana importante en la república dominicana en términos de deporte recuerden que nosotros aquí siempre tratamos y hacemos votos porque le demos un tratamiento igualitario al deporte dominicano cosa que no ocurre en muchos problemas ahora todo el mundo está hablando de la crisis del comité olímpico dominicano en todos los programas que no se habla de eso y nosotros tenemos meses con desconocimiento de causa si no de oído mucha gente hablando de oído tú eres un especialista en ese tema tú tienes informaciones de primera categoría el futuro del comité olímpico dominicano porque veo por ahí a Luisín diciendo que no va a mediar que no va a mediar veo a Alberto Rodríguez hablando de que hay una comisión en que entren todos los actores para tratar de buscar la mejor solución posible veo algunos federados yo le pregunté a uno que es mío de esos renunciantes y le dije ¿ustedes van a volver? no no están por volver porque tú sabes que las renuncias no fueron irrevocables es decir que ellos pueden reconsiderar en este país no importa que sea irrevocable tú puedes irrevocable pero la cuestión es el futuro a corto plazo del comité olímpico dominicano porque a mí no me cuesta no me costaría mucho entender que haya una intervención real del comité olímpico internacional yo no sé si eso es lo que estamos buscando porque me da apuro no creer me da apuro creer que Luisín se resista a ese postre a esa frutita no pero Luisín está mediando es lo que decidió no tomar parte porque él le corresponde voz y voto y voto entonces si él ejercía eso ese derecho entonces no habría que hacer elecciones porque el estatismo entonces pero como él había estado ausente de participación en las reuniones entonces por eso él toma esa decisión para ser coherente con lo que ha sido su accionar inmediatamente salió del comité olímpico pero él el voto número 11 y el voto que marque la diferencia no el 12 el 12 perdón y el voto que marque la diferencia del 7 a 6 del 6 a 5 6 a 5 sí porque se necesitaría la mitad más uno de los renunciantes por eso con 5 no no hay que hacer nuevas elecciones entonces 6 de 11 es más del 50% entonces si Luisín se incluye necesitarían otro más para que sean 7 de 12 si Luisín se incluye en la otra facción no en la otra facción sino como voto y voz del comité olímpico que le corresponde entonces Sato él ha estado tratando de convencer a uno de los renunciantes al renunciante con el que él tiene mayor relación esto nos ha podido ¿quién es ese? ¿Rámez? no ese es Juan Núñez Juan Núñez entonces también el ministro el ministro ha estado tratando de convencer a Blas que es el presidente de la Federación Dominicana de de ciclismo ustedes saben que irrevocable son las renuncias de Jocelyn Ramos de José Manuel Ramos no sabía y de y de Jaramita Vague 3 de 6 son irrevocables esos dos son los que llevan la voz cantante en las renuncias y son las personas que no van a dar para atrás ahora bien Ramos ya se conoce que sería el candidato presidencial de ese grupo que ya hay información de que sería apoyado se unificaría con el grupo del saliente Colin Acosta ay mi madre otra vez porque antes porque originalmente antes yo era de Colin originalmente Ramos era de Colin era una mano diestra de Colin de Colin era el segundo hombre al mando o sea que va a volver a su fuente ay sí pero ahora como jefe que cosa eh como jefe del grupo porque ya todo por Colin ya Colin está fuera de la carrera o sea que indirectamente el presidente está fuera volverían a caer en manos de Colin y señores lo que pasa es que hay muchos intereses en juego de afuera usted pensará solo en los Juegos Olímpicos de París pero resulta que el pastel no está en los Juegos Olímpicos de París el pastel que son apenas en cinco meses y es un evento en el que Dominicana apenas asiste con uno veinte veinte atletas y un solo deporte de conjunto claro cuando tú hablas del pastel hablas de la repartición de esto del monosclay como decía mi padre no el pastel es como le decíamos cuando yo era muchacho bizcocho si 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 bueno el bizcocho el bizcocho el helado y cual es y cual es el pastel república dominicana es sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe construcciones y demás hay construcciones hay remodelaciones hay cargos hay cargos claro bien remunerados y que van que están cobrando desde ahora yo quisiera estar ahí yo quisiera estar ahí yo estoy luchando por estar aquí tú sabes que es lo mejor claro estar en este momento porque en este momento vamos para allá en este momento es que menos se hace apenas una reunioncita si vi que salió que le llevaron un informe ahí al presidente una reunioncita al comisor organizador ahora tú sabes que pasa a veces exacto así que si tú quieres un asunto tú que estás muy pegado eh 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 pegado con quien eh tú estás muy pegado con quien con domitelio con domitelio privado tengo informe tú estás muy pegado con un alto funcionario de una de las principales disciplinas deportivas del país y que he señalado eh ay he señalado he señalado como futuro presidente para el periodo dos mil veintiséis que dos mil treinta si no se cuela una persona de muuuuucho dinero que es ah no pero así pero que candela es esta pero así no pero yo sé que alguien tiene mucho dinero pero tiene un brazo ejecutor que no necesariamente tiene mucho dinero pero no en esta circunstancia en esta circunstancia no necesariamente ah no pero hablan en español porque ahora todo no puede no puede no puede si 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 no pero es que no pueden hablar en español el asunto es que el tío el tío tiene que inmiguirse más en los asuntos olímpicos ah eh si porque eso tiene su sabermetría para ¡Eh! ¡Eh! ¡Falsa!